Sonoro Nos reiremos de esto Mira, métete, métete porque acá estás fuera de toma Bienvenidos patrocitos amados a este Suba un nuevo especial con Erika de la Vega De la Vega Mira, que pregunte sobre la sesión de Orangután Con meme y todo Las sesiones ya, van bardo Van dos Muestra el meme, está genial Erika, necesitamos Que haga una sesión Ah, me están pidiendo a mí Toma, bien hecho No la he hecho Son unos traicioneros Sabes que me encanta la tuya Porque sigue siendo muy consecuente con lo que a ti te gusta Pero ellos además te dan esos permisos Claro, ellos ya han entendido eso Como que bueno, cada quien con lo que quiera Me hice unas poquitas así medio con Unas nalgas peladas, algo así Muy bien Pero para mi consumo personal Claro, claro Sí, para mandarla por DM Muy bien Mira, ¿cómo has estado? ¿Las aplicaciones de dating o el trompaste o no el trompaste nada de eso? No, no, no Porque llamar y te puede dar datos Ah, sí, tú sí Me da un poco de miedo ¿Consiguió? Mira ¿Conseguiste por ahí? Muéstrale lo que conseguiste Yo he conseguido Yo he conseguido, pero sí Mira, yo he conseguido Pero, a ver A mí me dijeron Y me hablaron de Raya Sí, Raya es cool A mí Raya no me aceptó Ah Estoy tan rayada Esa es la de famosas Sí Es la de famosas Y te tienen Y ellos hacen como un research de tu vida A ver si te aceptan Pero justo, justo, justo Cuando iba salí con alguien Ah, pero espera No, bueno Pero salí con alguien Y dije, bueno Tampoco me toque Ya va Yo puedo esperar este momento No, 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 no Puedo esperar este momento Mira What? From Houston Oh Oh my Jan Maricuro Jan Maricuro Jan Maricuro no Oh my God Maricuro no Qué belleza Muy bien Y hoy un año ya Thank you Oh my goodness Corazón, te dio también Y a punta de bomba ¿Y cómo se ven? ¿Cuándo? Viajo Él viaja Nos vemos Cuando estuvimos girando Me acompañó a alguna ciudad Ay, qué chévere Jan Maric ¿Hace cuánto tiempo? Ya Un año y pico Muérete Pero qué es esto Yo no me había enterado Alex, si es A ti te encanta Tírame para la calle Y echar mis cuentos No, no, este show no Fue el otro De Houston ¿Hace cuánto? No, porque yo quiero saber No fue ese show ¿O sí? ¿Fue en junio? No Ok, entonces no Era el ya que coño El ya que coño Exacto Un año Jan Maric Bumble Porque uno no sabe Bumble Sí, porque uno no sabe Eso fue algo que yo no quería hacer Eso es algo en lo que yo estaba completamente negada ¿Y qué te hizo entrar? Alex Yo quería vivir la putería A través de Jan Maric Tú sabes, eso me ha pasado Yo dije basta Hay gente que quiere vivir la putería A través de uno que se separa Pero de buena onda De verdad, de buena onda Alex Además empezó todo con el chistecito De que tiene que haber una aplicación De citas para veganos Que es la vaina más horrible que hay Como te lo podrás imaginar Yo he trabajado con mujeres toda la vida Y yo sé que Mujer que tira Mujer feliz Claro Entonces Tú quisiste acompañarla Yo necesitaba una compañera Que esté Que estuviera alegre Claro, alegre Contenta Ya, ya, ya Que superara todos mis dramas Exacto Y entonces Cuando le hice caso 12 años el mismo Instrumento Ya había que Bueno, ¿cuánto llevas tú, bebé? 11 Pero yo estoy muy feliz Claro, claro Pero eso fue algo que yo hice Y que hice dos veces Porque la primera vez Que abro las aplicaciones Porque me abrí varias La horrible vegana Bumble y Tinder Ajá A ver, claro Porque yo voy con todo, ¿no? O sea, si ya voy a hacer esto Todos los nichos Claro, yo pruebo el agua Pero con los dos pies de una vez Entonces No, eso me gustó Fue una gira de research Completamente Pero No, la anterior Hasta yo le pasaba el celular a Alex Le decía Mira esto Ah, porque O sea, que pasaste una primera etapa De decepción y odio Con Tinder Sobre todo Por las vainas que aparecían Claro Con todo, Alex Uno carajo con pescado agarrando Bueno, pero hay gente que pesca chévere En su super barco Es que Es que no era el chamo con el pescado Era que yo sentía Literalmente Que todos los que estaban allí Eran una cuerda de perdedores ¿Qué me hacía a mí estar allí? Yo era una perdedora Claro Entonces Cuando esa mentalidad cambió Cuando mi perspectiva cambió Porque dije No, yo no soy una perdedora Yo soy una típica súper cool Claro Y estoy allí Tiene que haber gente muy cool allí también Porque O sea, yo no puedo ser una excepción a la norma Claro Simplemente es una herramienta más Y una herramienta buena Que no funciona Y estábamos Ya yo la había cerrado Porque estaba bravísima No le quiero más Y después Cuando cambió mi perspectiva Que me debe haber tomado unos meses Sí De Ok Entonces espérate Porque Y otra cosa Porque la primera vez Lo veías Y leías el perfil Y es como Me enamoré Antes de conocerlo O le gusta No sé Algo que ya a mí Eso era imposible Era como Pero es un carajo Que esté en digital O sea Como esto te está echando Para atrás o para adelante Qué locura Tienes que salir con la persona O hablar al menos Sí Cuando la segunda vez Que ya estábamos En plena gira Porque la otra también Era otra gira Pero esta era otra gira Y estábamos No me acuerdo en qué ciudad Y yo estoy Ahí sí estoy ya buceando Ya estoy De la gente de la ciudad Sí Y qué verdad Alex que gente tan bonita aquí Yo estaba ya vaginada Alex y que es el momento On tour De abrir la aplicación Y ver a esa gente aquí Y fue como Usted tiene razón amigo Y mira Jackpot Ay mira Bueno se pasó uno Se cogió unos cuantos Conocí un poquito Estados Unidos Está bien Recorrí un poco Recorrí un poco Este hermoso país Y no te da miedo llamarí Esto de que eres conocida Y que te No porque por eso También estaba haciéndolo Al principio La primera vez Qué buena pregunta La primera vez Este Estaba en Bumble Te da la posibilidad De estar ¿Cómo se dice? Escondida Ok O sea tú ves Pero no te ven A menos que tú des like O hables Entonces ahí te ven Ok Pero tú estás como Como cuando estás Estoqueando en Instagram Que te abrán una cuenta No la que no postea O sea yo estaba Era simplemente mirando Y si haces Me gusta Entonces esa persona Sí te ve Dependiendo de las aplicaciones Pero en Bumble Que fue mi favorita Aprendiendo Porque Bumble Además es muy Te da mucho poder A ti como mujer Sí En Bumble Cuando das swipe A la derecha Es que te gusta alguien Cuando das swipe A la izquierda Se borra Desaparece de tu vida Ok Pero si tú das swipe A la derecha Y la otra persona También te vio Porque es como un Instagram La gente te está mirando Por eso se llama Bumble Pero tú si estabas pública Pues la gente La segunda vez La primera vez no Ya La primera vez yo tenía que dar swipe Toda la carita escondida con pena Ya Y cuando yo daba swipe Ahí es que me miraban Ok Pero esta vez no Ya yo estaba pública Entonces claro También te sorprende Que tú das un swipe Y ya te habían dado el swipe Porque te vieron antes Y había Qué cool Ya llevas dos años Sí De divorciada De separada Sí Y supongo que Un montón de gente Querido Te tengo el hombre amiga Bueno Un montón de gente Como cuánto Te coincido No bueno A ver Tú te conviertes inmediatamente En el foco De no solo a tus amigas Conocidas Y lo que sea De una tarea Que se quieren ellas Agarrar para ellas mismas Que es buscarte novio Pero tú ni siquiera quieres novio Pero quieren ser cupidos Exacto Entonces mira Te voy a presentar Unos mexicanos amigos míos Pero que déjame tranquila Yo quiero Estoy en faceta tranquila Yo no quiero Entonces sí Es un poquito Uno se siente un pedazo de carne ¿No? Como que Pero después pasan cosas Como y de repente Parecen vainas como Ana María Y Albi Que tú dices Bueno Porque existen los DM Eres un meme Existen los DM Existen los DM Me encantó Eso es lo mejor Que ha existido en el mundo Por ahora A mí me gustó La idea de No solamente estar pública Sino el tema de Que yo puedo elegir también Si yo quiero que me conozcan o no Porque Está bien Es parte de escoger personas que Claro Un americano O sea es como que No y también Me da nota que de pronto Me conozcas por No mi carrera No Claro Soy yo una jevita linda Una jevita guapa Que me conozcas por lo que yo soy Bueno El señor no sabía Lo que Lo que la jevita hacía Exacto Cuando no te había visto Tu extendo Porque llegó Fue tarde La primera vez Ni siquiera me vio Exacto La primera vez Ni siquiera Dios fue a Alex Y me dice Entonces tú eres el psychic Y dije Ay Qué rollo me vio No fue así No es tan Hace poco Que nada fue Que fuimos ¿A dónde fue que me vio? En una de estas Y a Mallorca ¿Y en Tienda Español? Nada No, no Está perfecto Muy bien Nada Maravilloso Porque hablar mal de él Y hacer stand-up de él Increíble Sí Pero Qué suerte Todos se encargan De que cuando yo menciono Digo algo Lo voltean a ver Y dije También tú tuviste Dos relaciones Extremamente públicas En el comienzo Bueno Carlos Baut Y luego Con Enrique Exacto Y luego Con tu pareja Y el papá de Matías ¿Tú viste O se trató? Bueno Porque no se le vacilaba Pues Y para qué yo Va a hacer sentir incómoda Señor Que anda con uno Inclusive ahora O sea Si yo no le dé Estando casada Imagínate ahora Menos todavía Y sigue siendo el papá de mi hijo Y quiero tener una buena relación Para siempre con él Claro, claro Esa es mi decisión Quiero tener La mejor relación del mundo O sea Quiero ganarme Mi mejor amigo Ya que no pudimos ser Tú sabes No he llegado A que seamos mejores amigos Pero yo sé que podemos serlo Estamos trabajando Yo trabajo en eso Y él también Pero bueno Ahora para qué también hablar de eso ¿No? Porque además Se puede molestar el doble Ok ¿Entiendes? O sea Porque cuando yo hablo De mi vida privada De mi vida de pareja Está involucrada otra persona Claro Entonces Si no le gusta la cosa pública Sí, sí, sí Es enredado No, y hay un respeto también A la otra persona Que no es pública Porque si es otra persona pública Pues bueno Tiene las mismas herramientas Que tienes tú Exacto Aparte Porque esta Ya María es otra Porque esta relación Le ha sacado hasta provecho económico Porque entonces No la muestra en redes sociales Sino que en los suscriptores De Instagram Si tú quieres ver mi vida Con mi geo Paga Ay, yo tengo que hacer lo de los suscriptores Ay, ¿puedo hacer eso? Claro No lo soporto No lo soporto O sea Puedes tener tu OnlyFans Estoy haciendo publicidad ¿Quieren saber más? Ellos saben Que yo hago las cosas que hago En los suscriptores Mira, hablando Yo no sabía ¿Alguna vez tú hablaste De qué fue lo que pasó Con el fulano podcast Que se anunció En entregrados Chateguito? Nunca Nunca ¿Lo quieres hablar con nosotros? Si quieres saberlo Sí, no tiene problema ¿Qué quieren saber? Ok O bueno, que le cuentes a la gente Porque creo que tú y yo sabemos O sea, fue como que Lo primero que fue A escribirte a ti Por ese post que vi Que yo dije Ah, sí Porque él escribió ¿Qué ocurrió? Ok, entonces para darle Nace la idea, exacto La idea Los juntan El junten entregrados Una vaina que se tardó ¿Te costó? ¿O era una vaina que...? Me costó en el momento Pero me parecía una super idea Lo que pasa es que Habíamos peleado otra vez antes Él ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces? Yo no sé Yo creo que Yo creo que esa separación De esos 6, 7 años Nos hizo mucho daño Le hizo mucho daño a la relación Lo que pasa es que estábamos Yo Voy a hablar por mí Yo ignoré ese daño Yo pensé Que íbamos a poder ser Amigos De nuevo Pero Luis insistía mucho En trabajar En trabajar juntos Vamos a trabajar juntos Vamos a trabajar juntos Pero bueno, ya van Creo que necesitamos ser amigos Primero de nuevo Y trabajar después Y así hubo varios intentos De trabajar juntos Pero Ay, yo me sentía como incómoda No se daba en el momento ¿Tú has hablado de esa separación? ¿De qué fue lo que los separó Durante tantos años? Yo creo que sí lo hemos hablado No sé si lo hablamos en entregrados Y creo que él también lo ha dicho Eso fue porque Fue todo el rollo del Televen Cuando llamaron a ser Ni tan tarde Claro, porque a mí Yo tenía Yo iba a ser ya Erika tipo 11 De hecho Luis me escribió mi monólogo Para el piloto Y justo Televen Se le ocurrió la idea De volver a ser Ni tan tarde Coño, 10 años después Y ya yo estaba montada En hacer mi propio show Yo sola Luis ya sabía O sea, había un gentío Porque la separación de la radio No fue No, eso fue mucho antes Conflictiva No Me voy a hacer otra cosa O sea, a ver, dale Bueno, yo salí embarazada O sea, como que yo también Quería hacer otra cosa Y necesitábamos separarnos Luis y yo Necesitábamos separarnos En cierto momento Claro, porque ya habían sido Años Habían sido una década La radio Le pedimos a la radio Bueno, no Yo ya necesito hacer otras cosas Entonces fue con Que empecé el programa Con Enrique Y con Iván Mata Chavirísimo Y después Con Ana María Y ahí están bien Ahí no hay rollo Nada, cero rollo Cero, cero, cero Lo que pasa es que no había espacio Para trabajar juntos En más ningún lado Y Todo pasa por eso O sea, Televen Llama a Luis Justamente cuando yo hice Todo el video de pre-venta A Venevisión Plus O sea, ya yo estaba Hasta acá Y además estaba hasta acá Feliz Con Venevisión Plus Con mi oportunidad De hacer Mi ley show sola Además que Estaba Chelsea Handler Ya había Alguien que lo estaba haciendo Y para mí era una referencia Que las mujeres Sí pueden hacer esto Y entonces Luis me dijo Mira, Televen Que nos estás llamando Y yo, bueno, yo no lo voy a hacer Y eso fue lo que Despertó la furia De Luis Y esto creo que lo hemos hablado Y Luis me dejó De hablar Luis me ignoró Luis ni me nombraba Tú podías ir al programa De Luis Y así pues Y decir No, porque te acuerdas Cuando fuimos con Erick Y contigo No sé dónde Él Y que no recuerdo O sea Entonces muchachos Por si acaso Entonces retomen Chatein TV Nace Es porque no se da El reencuentro O sea La nueva versión De Ni Tan Tarde Porque ya estabas ahí Y fue maravilloso Bueno, gracias Porque Los dios Dieron trabajo Pero imagínense Ustedes Comenzaron En su caso Una segunda vuelta De su carrera O los colocó En un lugar mejor Y a mí también Me colocó en otro lado Gracias a Dios Erika Tipón Se salió bien Pero yo recuerdo Luis decirme Te voy a ganar Ese rating Y agárrate Porque yo Bueno y seguramente Lo vas a ganar Porque tú tienes Más experiencia Tú estás en cable Y él Y además Nunca nos pegaron Los horarios Pero me acuerdo Que él Haberme dicho eso Y es como Bueno, qué Lo que tú digas Pero yo necesito probarme Ya, yo me probé Cuando tú le dijiste Que no te estabas esperando Esa reacción O sea, tú te imaginaste Que se podía molestar así O tú pensaste Que simplemente Jamás O sea, perdón Luis es padrino de Matías Ya no, obviamente Porque esos títulos Se pierden Pero padrino de mi hijo O sea, nuestra amistad Yo pensaba que era Lo suficientemente fuerte Como para aguantar Esas cosas Pero no Hubo mucho dolor En esos años Tratamos de juntarnos Pero fue muy doloroso Vino Enrique Capriles Que yo no lo pude Entrevistar En mi programa Porque Benevisión No dejó Entonces Chatén Me dice Ven, más allá De nuestras diferencias Ven a entrevistar a Enrique Pero es una cosa De rating Y para Es porque el país Estaba antes Que cualquier tontería Aunque si Enrique Enrique fue mi ex Y mi esposo O sea, nada que ver Y entonces cuando Nos volvimos a unir Tratamos de trabajar Juntos acá Y yo decía Yo no puedo trabajar Con Luis Si yo no soy su amiga Y decirle esto De frente Siempre era un problema Y entonces Se lo volví a decir No se dio Uno de los proyectos Que habíamos inventado Se volvió a poner Bravo conmigo No sé qué Y Ximena siempre trataba De que nos juntáramos Después Ximena se puso Bravo conmigo O sea Sí, es un drama Que ya yo no quiero Tener en mi vida Entonces Ajá, lo juntan Para entregrados Bien entregrados Y a Luis Luis le pasa Este episodio Que Que Todo el mundo Le empezó a caer Y tal encima Entonces Sí, bueno Que se mostró vulnerable Y reclamándole Y estaba todo el mundo Esperándolo con un bate En la bajadita Exacto Entonces yo dije Yo lo llamé Más allá también De nuestros problemas Y le dije Vente a la casa Y nos tomamos una botella Whisky Queremos acompañarte En este momento Tanto Jesús Mi ex esposo Y yo Como somos amigos de él O sea Estás solo Ven O sea Ven Descárgate Y habla Y ven Y descargó Y no sé qué Me acordó Hablamos Y tal Y Luis Deberías hacer esto Y esto Y esto Y esto Y por aquí Y por allá Y entonces Por ahí Como que vino la idea De hacer entregrados Y entonces Pero para hacer entregrados Tenemos que Limar estas cositas Que están por aquí Entonces bueno Vamos a limarlas Nos empezamos a ver Como A tomarnos algo Y tal No sé qué Yo me había Recién separado Y como que Le estaba contando Como que Conchale sí Que broma Que tal Y entonces Me dijo Hagamos un podcast Y yo Ay que viene otra vez Que viene otra vez Otro problema Porque esto No va a terminar bien Entonces yo le dije Mira Yo lo haría Pero yo no voy a hacer Nada por ese podcast O sea Yo llevo Tres años En ese momento Tres años trabajando Por en defensa propia Tratando de Claro una plataforma Una comunidad Yo me estoy Formando aquí Y yo no quiero Perder tiempo En un proyecto Que para mí No es prioridad O sea Yo le voy a meter Todo Pero no vamos Entonces Luis dice Yo lo hago Yo lo hago Yo tengo más tiempo Y bueno Al tercer día Me mandó Para el carrizo Porque no le contesté Tú sabes Esa pendejada O sea se anunció Se anunció Se lleva a llamar Nosotros Pero Y se anuncian Entregrados Se muestra El primer post Se hace la cuenta Y el segundo post Es básicamente Algo que dice Esto no se va a dar Porque la La agenda de Erika La agenda de Erika La vega Estás dejándote Endosándote Ese pelito La agenda no estaba Como para eso Yo iba a empezar Ojos de mujer Y en el fondo Yo no me sentí bien Porque Luis y yo Estamos hablando Dos idiomas Completamente diferentes Luis está hablando De una cosa Que yo no entiendo nada Y yo estoy hablando De otra Que Luis tampoco Entiende nada Y en esa desconexión Es imposible conectar En cualquier cosa En una amistad En un proyecto Y esa es la verdad Y Luis Tiene sus mecanismos Como para Manipularte Y traerte y tal Y ya Esos mecanismos No No funcionan Yo no Ya yo no Los desactivo Ya no quiero Ser parte De esos mecanismos Yo no Yo no quiero Tener eso en mi vida Y eso fue una decisión Que yo tomé Claro le dije a Luis Mira Los tiempos no dan Pero en verdad Yo no me sentí Nada bien Y yo no quería Que esto se repitiera Cada tres años Hasta donde Yo voy a llevar esto Entonces Yo Decidí dejar eso así Y dejar Los esfuerzos De tener una amistad Con Luis O sea Ya Está bien Entonces Como que hice paz Con eso Como que Luis Claro Porque también está La presión De la nostalgia De los que los vimos Y que ustedes Fueron nuestros ídolos Y que los escuchábamos Y que queremos Que estén para siempre juntos Pero tú dices Marico Pero hay cosas Que no se dan Estamos en dos lugares Es completamente distinto Es muy difícil Es como una relación De pareja Es muy difícil Y ya Lo que siento por ti No es lo suficiente Como para Que lleve todo lo demás Entonces Por el bien mío Y por la vida Que quiero vivir Yo esta energía No No la quiero tener En mi vida Y Y bueno Y ahí se quedó Estatus actual No hay comunicación De ningún tipo Y está bien que no haya O sea No No Antes era un conflicto Antes para mí era Me carcomía Y era un tema Y tal A mí eso ya No es un conflicto Más bien Agradezco los años Que estuvimos juntos Le agradezco a Luis Todo lo que me formó Y me ayudó Porque me ayudó Y también Bueno Si él cree que yo Lo ayudé en algo Cool Si no también Este Y que suerte La que tuvimos Ya Punto Se acabó Next step En la vida Seamos felices Busquemos nuestra felicidad Que rechazas esta paz Y eso Y esa vaina Pero lo vi clarito Alex antes de verdad Sufría Lloraba Me daba mucha lástima Que Luis Tú sabes Nos ataban otras cosas Yo era padrino De mi hijo Matilde Claro Y eso se rompió Hace mucho Mucho tiempo Y bueno No puedo obligar A la gente que sea Como uno quiere que sea Luis no me puede obligar A mí ya No me puede obligar A mí a ser Como él quiere Que yo sea Y al revés Entonces Yo creo que hay que Soltar esas cosas O sea No puede seguir Obligando a Decir adiós Decir adiós Es crecer Es crecer Pero que Decir adiós es un arte Cuando digo es un arte Es porque uno no sabe cuándo Por eso cuando tú me dijiste Que ustedes se iban Es ¿Cómo lo supieron? O sea Saber cuándo irse Es un arte Verga ¿Cómo lo supimos? Porque aparte pasó Simultáneo De una manera muy mágica Fue Yo nunca había Agarrado Nunca había hecho terapia Y yo me sentía deprimido Y Yanmarie Te empujó Me picha su Terapeuta Y fue tan loco Que le dije a la terapeuta Cuatro vainas Y me dijo Pum Esto es De hecho Ya dejé la terapeuta Gracias Para esto vine La terapeuta Pero hablemos de tu sobrepeso ¡No! Estoy listo Gracias Estoy listo Gracias Esto no es de discusión Y era muy loco Porque yo pasé Como dos semanas Es que ya había tomado La decisión Digo Ok Esto es lo que está pasando Y Karen me dice ¿Cuándo vas a hablar con Yanmarie? Y Yanmarie venía Y grababa Se iba Y yo Todavía no Hasta que un día El invitado No recuerdo que invitado Llegó tarde Que Yanmarie se sienta Y me dice Tenemos que hablar Y yo ¡Poño sí! ¿En serio? Yo soy muy de energía A mí no hace falta Que me digan las cosas Es que siempre lo dijimos Hasta que deje de ser Divertido No es que No ha dejado No había cambiado Y todavía vienen Más decisiones Y más cosas Y tiene que ver con eso O sea Tiene que ver con Primero Además El Mantener Porque para mí Alex y Karen Son mi familia elegida O sea Son la familia Que yo tengo en este país Entonces para mí Es primordial Que ese vínculo Este por encima De todo lo demás El vínculo afectivo Y hacen bien De la amistad que tenemos Que es una amistad además Que se fortaleció Por este trabajo Sin duda alguna Venir tres veces a la semana Dos veces a la semana Para la casa de una gente Y viajar juntos Y viajar Uno más se conoce pues Es donde uno más se conoce Pero se Comienzas O sea Y además Yo que soy de pura energía Y tampoco es que él es muy disimulado Pero empiezas a sentir Como Dejan Pequeñas cositas Pequeñas cosas que ya no están fluyendo Y yo sí estoy todo el tiempo Recibiendo mensajes O sea Todo el tiempo Es como que si yo A mí se me acaba de ocurrir Que coño Yo como que le caigo mal a él Y que de pronto Se te bota el agua encima mío Es como Coño Pero será casualidad O será que me estás Hay un mensaje aquí Pero no me botaste el agua Te entiendo Entonces sabes Eran cosas como que yo decía Coño ¿Tenemos que dejarlo hacer? Sí fui yo Me tenía una carta y todo Me escribió una carta Ay lloraste No Yo sí Lo normal Claro Lo normal No pero es muy duro Pero hay veces que hay que hacer cosas Tomar decisiones Que en el momento son duras Pero que a la larga va a ser mejor Y que se van a agradecer para siempre Yo soy de los que creo que hay proyectos Que te ayudan a sobrepasar una etapa en la vida Y nos reiremos Nos ayudó y nos cuadró Y nos dejó ya Que estamos listos como para otra cosa También siempre digo Capaz el proyecto no nos define Y entiendo que la gente Que creamos O sea No es una decisión Créanme que no es una decisión También pancita O sea Estamos hablando de También nuestro Bienestar económico ¿Sabes? Claro Toda esta cosa que se ha construido O sea No es de la noche a la mañana Y hay cosas que todavía Nos estamos pensando Que prontamente Le vamos a estar Anunciando Sobre todo en el programa de Navidad Ok, ok, ok Está bien En el programa de Navidad Me encantan Me encantan tus momentums Muy bien Bueno pero está bien O sea Está bien plantear cosas Y de ahí O sea Si no se plantean Si no vienen O sea ¿Cómo se crece? ¿No? Digamos ¿Cómo se avanza? También es lindo ver Episodios para atrás Y verte en el 2018 2019 Y verte que ¿Qué bolas? Que no soy ese ¿No somos eso? Insólito Increíble ¿No? Es increíble Qué chévere Porque capaz tú te ves en televisión Y te dices Ok Pero en televisión Tú estás haciendo un trabajo Estás haciendo un guión En el podcast No En el podcast Somos nosotros Y ya Lengua suelta Con lo bueno Y con lo malo Bueno Qué chévere Sí Uno va cambiando Qué horrible Qué horrible no cambiar Exacto Qué horrible no cambiar Qué horrible no cambiar Obvio O sea Los idiotas no cambian de opinión Y yo creo que además es Que la palabra Qué lástima Que la palabra Quedó tan mal parada Pero es que reinventarse Es como ¿Tú la tienes? No Está bien parada Sí No porque yo la Lo sé La entiendo muy bien La usas Creo que los que tienen Reconcomio con la palabra Es los que Los que no saben Por dónde empezar Yo le tenía una rabia horrible Cuando no sabía De por dónde empezar Cómo era esto Y por qué me tengo que reinventar Si duré 20 años Inventándome Una quejadera Pero es del carajo O sea porque además Te das cuenta que siempre puedes Claro Siempre puedes O sea siempre puedes Reinventarte en relaciones De pareja En todo Siempre puedes La vaina es que creemos Que no podemos Hasta que Te obliga al país O te obliga al divorcio Pero luego te das cuenta Que a ver que sí se podía Claro Yo no estoy definida Por lo que era antes Yo puedo ser otra persona Puedo cambiar Puedo Pueden gustarme otras cosas Puedo relacionarme de otra manera Con la vida y con los demás Eso es un tesoro en la vida Descubrirlo eso es Y ahí es donde viene el cliché De esas cosas malas Que te pasó Que no es mala realmente Pero eso que te pasó Que en este momento Es una tragedia Que en este momento Te está haciendo Que tengas el corazón partido Y que quisieras no estarlo viviendo Vas a ver cómo va a ser positivo Y es que sí es positivo Porque te demuestra Algo de ti Que no sabías que tenía Una fortaleza Que no sabías que tenía Una capacidad de reinvención Que no sabías que tenía Hasta el momento que te toca Porque es que tú No te reinventas Algún día Que era hora de reinventarme La reinvención Viene después De por lo general Un coñazo Sí, claro De una conmoción Obviamente De una pérdida De algo Sí, sí Algo se mueve Algo se mueve Y te toca De acuerdo Y después Cuando empiezas Entonces tampoco es De un día para otro Es darte cuenta Darte cuenta Darte cuenta Ir más para adentro Más para adentro Y conocerte cada vez más Yo creo que mientras más Te conoces Que es en esta insistencia Bueno, pero ¿por qué coño Hablas tanto de conocerte? Tú no te conoces ya No, o sea Hay cosas y situaciones Donde me pongo Donde sigo conociéndome Y mientras me conozca Yo voy a saber siempre Qué quiero cambiar O en qué puedo mejorar O cómo puedo cambiar Mi perspectiva hacia esto Y empezar a tomar Decisiones diferentes A tu favor No para complacer a los demás No para Tú sabes Para A mí me pasaba eso Un poquito Bueno, un poquito bastante Para que no existiera conflicto Yo Tú cedía O bueno Huía O tú sabes Era como que Bueno, vamos a calmar Entonces yo O sea, no No entrompabas pues No Sin conflicto, claro Y ya, y ya Y bueno Y si ahora hay conflicto Hay conflicto ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno Trato de explicarme En un lugar un poco más razonable Mira esto es lo que estoy sintiendo Yo no sé si tú Y bueno Quizás soy una persona ahora Que sí Pregunta más Es más curiosa Es como que Mira, yo estoy entendiendo Que tú me estás diciendo a mí Eso Pero no me quedo con una versión No me quedo con mi versión Y que lo mío es la pura verdad Y ya está O sea, cuando yo estoy muy en mi mente Este Y creo que Empiezo a creerme Que las cosas son como las estoy creyendo Es ahí el momento que digo Puf Ya va Ok No soy mis pensamientos No soy ¿Quién soy? Soy la que piensa ¿Qué está pensando? Y empieza ahí como el trabajo ¿No? Entonces bueno Yo creo Que parte de todo ese trabajo Que yo he hecho internamente Esa decisión De separarme de mi pareja De separarme de Luis Definitivamente Pareja profesional Y hacer otras cosas Son una consecuencia Claro De cosas que vi en mí Que he visto Y de patrones Que fui repitiendo Y que de repente Que no, ya Ya puedo Puedo actuar de otra manera Puedo decir de otra manera Puedo rodearme de otra gente Que es la que necesito ahora Y es que además Y es como algo feo Y lo ves hasta En las películas Lo ves en todos lados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la relación? Es que ella ha cambiado mucho Y es como Es que empezó a hacer terapia A mí me encanta Y lo ves mal O sea Como que el argumento Que en las películas Están hablando Los mejores amigos A los mejores amigos En la película Están hablando ¿Y qué fue lo que pasó? Es que ella ha cambiado mucho Entonces ella es una villana Porque ella ha cambiado mucho Está fantástico Cambiaste mucho Sí, sí A mí me dicen eso Y lo siento como un piropo Como que Erika, tú sí has cambiado Tú jamás en tu vida Harías eso Y yo Gracias Pero ya lo hago Esa es la razón Me parece hasta divertido Cuando me lo dicen Es como I know Así como Mira, por lo pronto entonces En defensa propia Continúa ¿Andas con el podcast? No me cierres Estoy haciendo una pregunta Ok, ya va Tú siempre Es que A mí me parece Además que tú De toda la vida Te has manejado En redes sociales Públicamente De una forma Bastante asertiva Y yo siento No sé Por ríjeme si me equivoco Que te estás equivocando Últimamente No Que tú Que lo que se pueda llamar Porque todos Creo que nos ha pasado Una versión Más o menos parecida A una cancelación Que tu cancelación Tuvo que ver Con tu opinión Ah, con Biden Ajá, con Biden Con tu opinión política Sí, sí Un democrata Woke Comunista Comunista Socialista Exacto Sí, apátrida Entonces Esa fue tu cancelación ¿No? Yo creo que sí O sea, ese fue el momento Donde Porque además Siempre ha sido Un personaje muy querido Por Venezuela Y ese fue el momento En que de verdad Una población importante Duro, durísima Como le dieron a Maite Hace dos semanas Claro, porque es como Que hasta aquí te seguí Y es como Bueno, porque es imposible Quedar bien Con uno y con el otro Claro, cuando estamos En un Ajá Parte agua Sí, en el momento En que estás llevando fuego En ese momento Que te están dando Y que no lo ves venir Porque, a ver Que es mi opinión Que es lo que yo quiero hacer Está todo bien Pero yo no te trato así Porque tú opinas Diferente a mí Pero bueno Que era todo el chiste Del chavismo, ¿no? Sí Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Sí, o sea Yo quiero ver Supongo que fue primero Una sorpresa La desproporción Del odio colectivo Y el A mí me sorprende mucho Cuando la gente dice Es que no te conocía O es que hasta aquí Porque es como que Entonces todo lo que tú has visto De mí a lo largo de mi vida No sirve O sea, ya no es Porque tengo esta opinión Compañeros del medio Que son Sí, dale Sí, sí Bueno, me la quema Yo me rodé De gente Querida Objetiva Que me acompañó Más allá de mi familia No sé qué No, yo A ver ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Está mal? ¿Está bien? Este Te llegaste a preguntas Coño, ¿estuvo mal? O sea, estuvo No, me quería decir Porque hablé O sea, obviamente Me quería decir Porque hablé Pero algo muy en el fondo de mí Dice Esa soy yo Pero la gente me dice No lo digas Eso en ningún lado Pero ¿y por qué no? Esa soy yo Y lo sigo pensando así Además, a mí me sabe añame Lo que haga Biden Yo simplemente No me gusta Trump Exacto O sea, no soy la nana de Biden Exacto O sea, si lo hace bien O lo hace mal Me va a dar a mí igual O sea Yo no defendí A ese candidato Pero bueno La gente escucha Lo que quiere escuchar Yo me dejé comunicar Por Twitter Porque No lo veo Está el nido del mal Necesario Es ahí Es ahí Fíjate El nido del mal De las cosas que aprendimos En nuestro cambio editorial Luego de nuestra cancelación Es literalmente eso O sea, yo había caminos Por la cerita Aquí en Sí Cuanto día que yo estoy en Twitter Pero yo estoy es aquí Sí Y pasan cosas Y diría Y tú Mira este nuevo trailer Tú estás en tu propia conversación Exacto También entendí que hay mucho dolor Y Pude haber evitado Que el dolor Me lo depositaran a mí Por un buen rato Porque Sí, estamos todos quebrados Entonces Estamos buscando A quién A quién A quién sale la culpa ¿No? Eso lo entendí O sea Traté de ser Todo lo contrario A lo que me pude ver convertido Más empática Más comprensiva Este Y entender que yo jamás Trataría a alguien Que piense distinto a mí De esa manera Este Y que Y después saqué mi declaración Que lo hice Vamos a decir comunista A mí que mi papá son cubanos Pero es que dicen por decir Este Pero yo sí siempre he sido Alguien que le gusta Verse en el medio Con la gente Siempre Yo he echado vaina Yo me he metido con gente En mis otros programas Lo que tú quieras Pero yo siempre Me he visto en el medio Y esa es la gente Con quien yo me quiero encontrar Y eso también es una decisión Y hay muy en el fondo Esa era mi opinión Y la puedo volver a decir Aunque muchos Ya me han dicho Que no lo vuelvo a decir Pero Pero sí Pero ya estoy más Consciente De que Hay opiniones Que generan Y levantan el dolor De mucha gente Entonces Dejar a la gente tranquila Claro No sé No significa que no estés opinando Lo mismo Significa que vas a elegir A quién contárselo Sí Que decir Aparte siempre Es una vaina Bastante injusta Porque aparte Te dan solo dos opciones Entonces cualquiera De las opciones Que tú vayas a decir Va a molestar A la otra mitad Es una mierda Bueno pero es el caso de Maite Claro O sea No puedes quedar bien Con los dos Yo tampoco puedo quedar bien Con los dos Ni con los republicanos Ni con los demócratas Y además uno no es puramente Uno Puramente Otro Uno es muchas cosas Pero bueno Si no pueden ver eso Entonces no hay conversación Sí Una vez más No me interesa Tampoco no me interesa Exacto Que esté conmigo Sí Pero bueno Creo que eso nos trajo También mucho aprendizaje ¿No? Qué bueno que sabes Tratarte en defensa propia Qué bello ¿Cuánto hemos hablado aquí? Un montón A mí no me lo han dicho Y no he comenzado a hacer terapia Como tal A mí ya que te están diciendo A mí me han dicho Mira Ajá En defensa propia continúa Sí Episodios nuevos ¿Cada cuánto? Todos los jueves Todos los jueves Sí Ajá ¿Tienes tu comunidad? Tengo mi comunidad Andando aprendiendo Tú tienes la gente Que entra en la página Sí Entra en la página Y en comunidad Ven cómo se Eso es una plataforma Que se llama Mighty Networks Ok Entonces ahí Funciona como que De otra manera están Como saben cuáles son los encuentros No sé Hay como anuncios Pero si hay una suscripción Sí Para pertenecer a la comunidad Y tienes el newsletter también Tengo un newsletter Que empecé a bajarle la constancia Porque todo se me empasteló un poco Ok Se me empasteló todo un poquito Pero trato Bueno Sigo con Ojos de Mujer También ¿Tercera temporada ya? Sí El año que viene Ok A principios del año que viene Creo Viene un proyecto chévere Con comedia de mujeres Que voy a estar ahí Me tienen muy entusiasmada Después les contaré Qué bien Sí Yo no soy como María Conchita Que decía antes Sus proyectos antes que vinieran No, no, no Síganme en mis redes sociales Sí, sí Tienen muchas Vienen cositas Sí, pero me choca también decir eso Y que Planeando el 2023 ya Me choca, me choca Esa ansiedad que me da La gente que dice eso El fomo No, pero hay un proyecto Que tiene que ver con comedia Y la mujer De muchas mujeres Que me hace muy feliz Estar ahí Porque para mí El camino de la comedia Fue muy solo Y sigue siendo un poco solo Ahora hay más voces Y todo lo demás Pero poder reunir esas voces Y darle más fuerza Me parece chévere Importante Me parece que puedo hacer Algo útil para la humanidad Me hace sentir útil Este Y sí Yo creo que van los tiros por ahí Y quizás unas cositas nuevas En defensa propia Muy bien Un libro Te iba a preguntar Sí Lo que pasa es que otra vez Es muy difícil Estoy en eso Estamos trabajando Pero es muy difícil Resumir tantas cosas Y la hembrita No, mi amor Yo con una Con la experiencia de la maternidad Con un hijo Suficiente Suficiente La hembrita La hembrita, Erika Necesito una hermana Y bueno, y puras cosas maravillosas ¿Cuándo se acaba esto? ¿Cuándo sale al aire? Esto sale mañana Mañana Ah, qué bueno Puras cosas maravillosas Ah, pero esto es para Patreon Dilo en el episodio Pero igual, exacto Lo sacamos en la promo Dilo Ok, que estoy haciendo Puras cosas maravillosas En el Colony Theater Tú no has ido No he ido Pero Alex, sí Me encantó y me casé contigo Es verdad, nos casamos Te pedí matrimonio Es verdad, es verdad Y nos casamos, baby Y nos casamos, verdad Ya, se volvió Voy Este fin Este fin Es increíble Sí Siéntala donde presentaste a mí Para que me case con ella Ah, sí De repente me caso con una mujer Why not? Oh, wow Mira, jueves, viernes, sábado y domingo En el Colony Theater Esto es una experiencia teatral Ahí la gente va a ayudarme A hacer la lista De puras cosas maravillosas Es una época Para comenzar a hacer Una lista de cosas maravillosas ¿Por qué no? Una lista de cosas maravillosas Que me pasaron este año Esa obra te va a inspirar a hacerlo Es una obra que habla de la historia De una niña que vivió Con la depresión de su mamá Y eso hizo que esta niña Creciera Este Viendo cosas maravillosas A su alrededor Sí, bueno Me imagino que te ha tocado Aclarar un poco Porque esto no es un stand-up Que esto no es tu No es biográfica No es basada en ti Sí, porque es mi historia Es una obra de teatro Es una obra Está actuando, pues Pero hay mucha improvisación Entonces, claro La improvisación Yo estoy dentro del público Estoy con ellos Yo saco un piano Y no sé qué Entonces la gente cree que es mi historia O la gente cree que Que stand-up Llega a mucha gente todavía Como que Vamos a tu stand-up Y yo que no Pero bueno Es una buena noticia Exacto Es una obra muy bonita Pero bueno, no se ríe Y es que es una obra Que tiene como Un poder transformador Chévere Total Y por eso Michelle y yo Volvemos a hacerla Una vez al año Por lo menos Porque Sí Pasan cosas bonitas Y hay mucha reflexión En las personas Que van a verla Así que Están invitados Jueves, viernes a 2 A las 8 Domingo a las 5 MiamiNewDrama.org En la página web Igual vayan Porque el teatro Es lindísimo La belleza La zona es bella Vuelvan a la Lincoln Rock Gente como nosotros Que vivimos tan lejos Divino Después se come algo por ahí Se toman algo Es maravilloso Mira, lo que te queremos Es verga Sí, yo también Los quiero muchísimo Me encantan venir los diciembre Este fue el último Ay, verdad Hagan un programa especial De reencuentro Todo se puede Muchachos Gracias por pasar Lo amamos Chao Esta fue una producción De Conector Media House Gracias por ver el video